¿Por qué se subió al techo? Porque no cumplen con las leyes como corresponde. Yo estoy peleando por lo mío, que me paguen lo que me deben. Soy jefe de motorista hace 27 años y tengo 34 años de servicio. ¿Era necesario que llegue a esto, no? Sí, porque son 7 años que ando oficina por oficina. ¿Cuándo tomó esta decisión, inspector? Le anticipé la semana pasada, le dije ayer, le dije a Caruso que no da la cara. Martínez pudo venir a hablar conmigo. Él recibe los golpes en la cara, el otro no. ¿Hoy por hoy todo le echa la culpa a Caruso? ¿Esto es así o no? Él es el que manda acá. Si él no se preocupa por el personal, tanto como por el personal, para que haya móviles, para que la dirección funcione, esto no camina. ¿Es cierto que tiene un bidón con rafta? Sí, sí tengo. Un bidón tengo. ¿Y ahora cómo entienden que su señora está con baja precio? ¿Sos hijos también han venido? Bueno, ellos quieren eso. Yo tengo otras cosas, prioridades más altas. Tengo a mi madre enfermo, mi hermano en terapia. Estos que me cagan a mí encima, ¿no? ¿Me sientes? Sí, sí. Gracias por ver el video.